¡Qué guapa! ¿Lista para ir a conocer tus empresas? Listísima. ¿Vamos? Sí. ¿Podemos hablar un segundo antes? Sí, ¿qué pasa? ¿Más problemas? ¿Qué hacías cenando con Canciano? No acepté cenar con él porque la verdad me lo había pedido muchas veces y ya me daba vergüenza decirle que no. Vergüenza. O sea, ¿te gusta? A ver, David. Mira, ni tú, ni Diego, ni nadie tienen derecho a celarme. Yo soy una mujer libre. O sea, ¿te gusta el baboso ese? ¡Admítelo! No tengo por qué darte en ninguna explicación. Te pido por favor Nunca te vayas de mi vida No sanarían las heridas Sin tu voz No te puedo explicar Todo lo que me das Quiero que estés conmigo desde ahora hasta el final Mi vida comenzó